¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí con una dirección más a Dimash Kudai Bergen y hoy vamos a reaccionar a la... creo que es ya la última canción de las que cortaron del Berkley Center en el 2019 de su concierto en Nueva York, es la de Autumn Strong o Late Autumn o Icanaide, como le quieran llamar es una canción muy buena, no sé por qué la hayan cortado, bueno, creo que ya me dijeron ustedes que sí, es por derechos de autor, por permisos, licencias y todas esas cosas, bueno, sin más parámbulo, corre el intro bueno, después del intro, vámonos de una vez a reaccionar a Autumn Strong en el Berkley Center por parte de nuestro queridísimo príncipe Sayayin de Kazajistán, Dimash Kudai Bergen mmm, emociona el público, eh es que es nada más de empezar la melodía con el piano y luego luego se te arizan los vellitos porque sabes que viene algo espectacular mmm, la señorita ya está llorando creo que esa señorita se la pasó llorando todo el concierto, eh wow, 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 escuchan eso, si quitan la voz de Dimash, no se oye nada, pero nada, puedes oír incluso como el ruido que hacen agujas y la tiras, no se oye nada, ese silencio lo único que significa es una gran señal de respeto por el artista, porque no sé si se han dado cuenta o han sido observadores que en otros conciertos, en otras presentaciones en vivo de otros artistas, el artista está cantando y se escuchan gritos de las fans, se escucha la gente brincando, la gente gritando, la gente cantando, aquí no, eh, aquí Dimash canta y todo el mundo se calla. esa es una gran, gran señal de respeto, wow, es impresionante, ahora sí que escuchen como no se escucha nada, ja, ja, ja. Wow Qué bonito está sacando ese aire Está Está proyectando mucha tristeza con la voz Wow Esa cantidad de aire y esa cantidad de ternura Al cantar esta canción La resonancia en su voz ahí como de estilo cabeza falsete Wow Está adornando con pequeños melismas y todo Allá entran todos los instrumentos con esa base melódica bastante hermosa Una de las partes que más me gustan de esta canción Es cuando Dimash hace ese efecto con la voz Cuando hace el Y aquí lo acompaña con una especie como de melisma Que se escucha precioso Miren Vamos a rezarle para que lo oigan Chulada Wow Está haciendo muchos adornos Hay muchos melismas, florituras Ahí ya se va su hermosa voz de pecho Bien colocada Impostada Impostada Y en el segundo después Te la cambia voz de cabeza Es que es increíble Wow Ahí tenemos guitarra con distorsión Tenemos elementos de instrumentos de viento Esta canción es como diría Dimash Es un perfecto crossover Porque tenemos la parte clásica que es con el piano Que es la parte digamos que mítica A la que nos tienen acostumbrados Que es la hermosura de la parte clásica del piano Tenemos una parte muy elegante Que están haciendo los instrumentos de viento Llámese saxofón, trompetas Que creo que es lo que trae Dimash De acompañamiento Ahí con sus músicos Creo que por ahí le he visto que trae dos trompetas Y un saxofón La verdad se escucha muy elegante Le da ese caché Ese estilo Ese chic A la canción Añadiéndoselo a la parte clásica O sea tenemos ya la parte clásica Que es el piano Tenemos la parte elegante Que son los instrumentos de viento Y tenemos la parte rockera Moderna contemporánea Juvenil Que le están agregando Con el elemento de la guitarra eléctrica Con distorsión Porque si escuchan Hacen que todo ese crossover De los tres géneros Haga una combinación Bastante moderna Muy actual Para el estilo juvenil Que proyecta Dimash La verdad está muy muy bien A mi me gusta mucho Ya saben que el rock es mi género favorito Y yo soy rockero de corazón Más aparte de ir Y me gustan mucho Los arreglos que están haciendo Sobre todo en todo este concierto Hicieron unos arreglos espectaculares Trasladaron la música A un estilo más contemporáneo Juvenil La verdad muy muy bien Escuchen los tres elementos Piano, viento y guitarra con distorsión Ahí está la guitarra Ahí están los elementos de viento Y el piano de fondo Más aparte Ni que hablar de los choristas Tanto Jordan como Razul Como Sarina Haciendo un trabajo Casi imperceptible Pero la verdad espectacular Porque están dándole la cama Para el soporte de la voz de Dimash Ahí están haciendo Se escucha muy muy en el fondo Pero es lo que le está dando la cama A la voz de Dimash Para que esté a gusto Creo que esta parte es la que siembran Hace que se merecen los vellitos Wow Allá empezó a interactuar con la gente Hacerlos que canten Wow Es adornos vocales Que está haciendo Fíjense que Dimash Está emitiendo mucha Mucha tristeza con la voz Está emitiendo mucho cry Está haciendo mucho flip Está demostrando mucha emoción Guau La verdad se escucha espectacular Guau Y todavía tiene la delicadeza Y la gracia de decir gracias Con mucho aire por cierto Esa potencia Esa resonancia Esa brillantez Esa agudeza Ese soporte Ese control Guau Es increíble Lo que es el mes Bueno pues hasta ahí llega la reacción A Autumn Strong Y Canaide Late Autumn Como le quieran llamar Del Berkley Center 2019 Su concierto en Nueva York De su gira Now La verdad Muy buena la canción Creo que por ahí ya me explicaron Que si es por los derechos de autor Que cortaron todas esas canciones Por permisos Licencias Y la verdad Que lastima Porque si Dimash Las está haciendo grandes Las está haciendo famosas Déjalas que las capte Es más publicidad para ti Si eres el autor Pero bueno Cada quien con sus cosas Y la verdad me encantó Todo este concierto me encantó Todos los arreglos que hicieron Modernizar todas las canciones Elemento de la guitarra Con distorsión Para hacerlas más agresivas La verdad Todo fue espectacular Fue de otro nivel Muchísimas gracias por recomendarme Este concierto Y pues bueno Si a ustedes también les gustó Regalenme un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que YouTube les avise Cada que subimos un nuevo video Este Por ahí leí un comentario Donde me decían Que había pasado Con el segundo video La verdad Toda esta semana Voy a tener Unos problemitas de tiempo Porque estoy acomodando Unos horarios Estoy haciendo Otras cosas Personales Y he tenido Unos problemas Y yo creo que esta semana Nada más voy a subir Un video por día En estos días restantes Que creo que sería Jueves y viernes Y bueno Pero no se preocupen A partir de la luna Regresamos con las dos Reacciones a Dimash Sin ningún problema Espero que lo Que lo comprendan Y lo entiendan Y me disculpen Mil ocho mil veces Y bueno Más aparte Si quieres apoyar al canal De una manera más directa Tenemos dos maneras De hacerlo El botón de super gracias Que es un corazoncito Que te va a aparecer En algunos videos En la parte de aquí abajo Si no te aparece En la caja de descripción Del video Te aparece un enlace A un enlace directo A la cuenta de Paypal Del canal También por ahí Puedes hacer tus aportes Y donaciones Para que el canal Siga creciendo Muchísimas gracias Por todo de antemano No me queda más que decirte Que yo soy hierático Te quiero mucho Te veo el día de mañana En el ciberspacio Bye